La Silertal cumple 60 años y está haciendo una recorrida por varias localidades presentando su documental y bueno, San Carlos Sur también está presente y logramos entonces poder coordinar con la banda a que este documental se presente este domingo a las 6 y media de la tarde en la Sociedad de Canto. La verdad que es una banda que también tiene que ver con nuestras raíces, bastante representativa para nuestra localidad así que la verdad que estamos muy contentos de que puedan presentar el documental en San Carlos Sur y después esta banda también va a tocar y siempre le damos como una vuelta de rosca y un poquito más siempre a los eventos culturales porque para que no quede solo en la presentación del documental que al principio pensamos hacer en el Zoom pero después cuando le fuimos agregando cosas ya nos quedaba chico entonces después de la presentación del documental vamos a aprovechar también para hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser el VEC este año. Van a estar presentes también dos cerveceros de la localidad vendiendo su cerveza artesanal y la Sociedad de Canto va a tener a su cargo el servicio de UFED para vendiendo comidas al paso así que para terminar el fin de semana con una actividad cultural diferente en San Carlos Sur. Entonces vamos a recordar, el horario es 18.30. Primero se va a emitir el documental, luego un show musical acústico en vivo y ahí van a poder entonces disfrutar de una rica cerveza y también comprar algo para comer y se mandaron a una fiestita. Exactamente. Y como me dijeron, bueno, vi luz y entré, bueno, igual todos aquellos entonces que tengan ganas de pasar un domingo diferente porque el domingo es bajón, así que totalmente predispuestos para divertirse y si escuchás la cirertal te da sed, así que hay que tomar también cerveza. Y hablando de festejos, Florencia, se viene 9 de julio también, una fecha muy importante para ustedes. Sí, 9 de julio con los festejos populares que hacemos siempre en la plaza 27 de septiembre. Aprovecho la oportunidad también para invitar a todos los emprendedores y artesanos que quieran estar presentes esa tarde, que se anoten en la comuna, llamando por la mañana o acercándose. Saben que es libre, gratuito para poder estar ahí presente, vendiendo lo que cada uno hace. No solo sirve para vender, también sirve para mostrarse. Así que es otra posibilidad que de la comuna se trata de dar a los emprendedores y a los artesanos de la localidad y de la zona también. Claro, parece que hablamos muy a lo lejos, 9 de julio, pero falta poquito. O sea que hay tiempo para inscribirse. Todos aquellos emprendedores y artesanos. He comprado un bolsito matero en esa feria hace como 5 años y todos me lo halagan porque estaba hecho con tiritas de plástico. Entonces se moja todo y siempre va. Así que es una buena oportunidad, como dice la doctora Primo, no solamente para comprar, sino también para ver lo que hacen y aquellos que tienen su emprendimiento para poder ofrecer y poder hacerse unos pesitos quizá ese día. Ese día además está el acto, siempre hay a veces suele haber juegos. ¿Tenés idea más o menos qué es lo que va a haber el 9 de julio? Sí, ya los estamos organizando. Por la mañana va a ser el acto y después a la tarde van a ser los festejos del 9 de julio. Va a haber espectáculos musicales, va a haber juegos para los niños, va a haber música. La famosa chocolatada también que siempre damos, golosinas para los niños. Y como digo, los emprendedores y también la venta de, no solamente de emprendedores de artesanía, sino también de gastronomía, por llamarlo de alguna manera, que siempre venden tortas fritas, churros, pastelitos, digamos, para poder acompañar el mate. Antes que nos vayamos de la parte de festejos, dijimos que además de presentarse el documental de la CINARTAR, es el lanzamiento de lo que va a ser luego el BEC. ¿El BEC qué fecha está estipulado? Lo tenemos ya fijado para el 24 de septiembre. Este año es bastante movido con el tema de las elecciones. Sabemos que acá a noviembre, todos los fines de semana hay elecciones, ya sean provinciales y nacionales. Entonces la parte de las fechas para los eventos se empieza a complicar un poco más. Entonces ya hemos fijado la fecha para el BEC, que va a ser la tercera edición. Ya por tercer año consecutivo estamos haciendo, la verdad, esta fiesta para San Carlos Sur, que como siempre digo, tiene identidad propia, tiene un sentimiento, un sentido, este BEC que ya es el tercer año consecutivo que lo estamos realizando. Bueno, me imagino que a medida que nos vayamos acercando va a haber más algunas especificaciones de lo que tiene que ver con la comida y también con la parte musical. Otra de las noticias, Florencia, de estos días tiene que ver, por lo menos en San Carlos Sur, con la colocación de un reductor de velocidad. ¿Esto dónde fue colocado? Para aquellos que todavía no lo han visto. Lo colocamos en el ingreso de San Carlos Sur por la ruta 36S, viniendo desde Matilde para ubicar a la gente, viene ahí en el ingreso a la localidad, al lado de lo que es el monolito, donde está el monolito de ingreso, que ya había dos luces intermitentes, entonces nos permitía colocarlo para que tengas una mejor señalización. La verdad es que lo llevamos adelante con profesionales, digamos, con chicos que estaban en el tema, que sabían, que tenían conocimiento de la colocación de estos reductores. No solamente colocamos el idioma burro. Claro, es como el idioma burro, pero para que la gente comprenda, no es hecha de material, sino que es de un material, es como, ¿es de plástico o es? Caucho. De caucho, exacto. De caucho, está como atornillada o abulonada al asfalto y no es tan pronunciada, si bien me parece que más que para disminuir también es como que avisa que cambia la situación, para que no sea peligroso tampoco, porque el lomo de burro, si bien sirve para que el auto frené, el que no sabe que está, es peligroso también. Exactamente. Está, digamos, es para tránsito pesado y previo a la loma de burro colocamos ocho carteles hacia el lado este, en el cual te va indicando que reducas la velocidad, que empiezas a ir más despacio, que empieza la zona urbana, que está la loma de burro y después reciente encontrás con este reductor de velocidad, que además tiene luces intermitentes en cada lado, o sea, está... Está bien señalizado. Esto es importante, al igual que la obra del semáforo, porque recordemos que ese lugar cambió su fisonomía, desde que se hizo el loteo, famoso loteo de Lombú, hay muchas viviendas, está el complejo de Atilra también, que se suelen hacer eventos, fiestas, por ahí viene gente que no es de la localidad, los accidentes, el ZAMCO, los accidentes por ahí suelen suceder también en eso, hay gente que desconoce y bueno, me parece que es una buena iniciativa como para que el que viene se dé cuenta que pasa algo y los que somos de aquí de la zona, sabiendo que está también la loma de burro, de disminuir la velocidad un poco antes para evitar accidentes. Sí, era una demanda de los vecinos de ese barrio puntual y en realidad de la localidad en sí, la velocidad a la cual ingresaban los vehículos, si bien el semáforo cumplía una función muy importante, tal vez se reducía la velocidad llegando al semáforo y no previamente. Entonces, bueno, esperemos que con esta nueva medida cumpla su función. Bueno, y por último, para no quitarle más tiempo, esta mañana vimos la noticia de una licitación por hormigón, ¿ese material es para continuar con la obra de cordón cuneta? Sí, como comentaba en la última nota, el año pasado logramos dos subsidios importantes para hacer obra de cordón cuneta que estamos haciendo de manera ininterrumpida y sin costo para el vecino desde la comuna de San Carlos Sur. Bien, ahora estamos ya terminando uno de los barrios que estamos interviniendo para después continuar con otras cuadras. La verdad que los vecinos nos consultan todo el tiempo cuando llegamos. Están en Juan de Garay terminando ahora, me parece. Juan de Garay ya lo terminamos, ahora estamos en Arturo Ilia, que es la que conecta Estanilado López con Juan de Garay. Bien, es Norte-Sur sería. Exactamente, nos falta terminar una cuadra y un par de detalles en esquinas y badenes y ese barrio ya lo tendríamos completo. La idea es poder continuar con la obra de cordón cuneta, tengo varios vecinos por calle Libertad que me están preguntando... Todos piden, todos piden. Muy bien, cordón cuneta, tenganme paciencia, vamos a llegar ahí. Tenemos que terminar de intervenir algunas cuadras que estaban dentro de otro programa para después trasladarnos a ese barrio. Téngannos paciencia que ya vamos a llegar también.